El test de Campbell es una herramienta psicométrica que te permitirá evaluar el temperamento de tu cachorro y te permitirá tener una idea aproximada de cuál será su tendencia comportamental durante su huida adulta. Hola, soy Manuel Balibrea de Canine Service y hoy te voy a explicar cómo evaluar el temperamento de un cachorro. Para ello, vamos a analizar el comportamiento de un agulterrier de 7 meses y medio mientras se le aplica el test. Si tienes oportunidad, te será muy útil pasar el test a todos los hermanos de la camada, porque de esta manera podrás elegir el perro que muestre unos rasgos temperamentales más acordes a tus preferencias. Para aplicar el test de manera correcta, será importante que tengas en cuenta las consideraciones que comentaremos al final del vídeo. La primera prueba es la de atracción social. Te tienes que situar delante del cachorro y llamarle la atención para que venga, silbando o dando unas palmadas. Los criterios para puntuar esta prueba son los siguientes. Si viene fácilmente con la cola alta, con movimientos saltarines, ladrando o te mordisquea las manos, puntuarás el ejercicio con una doble D. Si viene fácilmente con la cola alta, puntuarás con una D. Si viene fácilmente, pero con la cola baja, puntuarás con una S. Si duda y al cabo de un rato se aproxima lentamente, puntuarás con una doble S. Y si permanece en el sitio o se escapa, puntuarás con una I. En este caso, vemos cómo la perra viene con la cola alta, con facilidad y sin mostrar ningún tipo de inseguridad, por lo que puntuaremos el ejercicio con una D. La siguiente prueba es la prueba de seguimiento. En ella determinaremos la actitud que tiene para seguir a su amo. Y con ella podremos determinar el grado de dependencia o independencia que muestra. Te has de situar junto al cachorro y empezar a caminar. Los criterios de corrección serán los siguientes. Si te sigue fácilmente con la cola en alto e intentando mordisquear los pies, puntuarás con una doble D. Si te sigue fácilmente y con la cola en alto, pero sin mordisquearte los pies, puntuarás con una D. Si te sigue el paso pero lleva la cola baja, puntuarás con una S. Si viene dudando y con la cola baja, puntuarás con una doble S. Y si se escapa del lugar o no te sigue, puntuarás con una I. Durante la prueba vemos cómo la perra sigue fácilmente y con la cola en alto. Por tanto, puntuaremos con una D. La siguiente prueba es la prueba de obligación. Esta prueba te aportará una idea de la facilidad con la que aceptará tus órdenes. Tienes que poner al cachorro contra el suelo y sujetarlo de espaldas durante 30 segundos. Los criterios para puntuar la prueba serán los siguientes. Si lucha con fuerza, debatiendo o mordiendo, puntuarás con una D. Si lucha con fuerza, debatiéndose, pero sin morder, puntuarás con una D. Si lucha, pero después se calma, puntuarás con una S. Si solo se mueve levemente o intenta lamer tus manos, puntuarás con una doble S. Si se queda quieto, sin moverse, puntuarás con una I. Durante esta prueba hemos visto cómo no ha mostrado resistencia y únicamente se ha movido levemente durante unos escasos segundos. Por lo tanto, la puntuaremos con una doble S. La siguiente prueba es la de dominación social. Deberás coger al perro de tal manera que no pueda escaparse y acariciarlo desde la cabeza hasta el extremo de la cola ejerciendo una leve presión. Los criterios de corrección son los siguientes. Si salta, ladra, muerde y amenaza, puntuarás con una doble D. Si salta o ladra, puntuarás con una D. Si se mueve para lamer las manos, las sigue o permanece quieto, puntuarás con una S. Si se da la vuelta y se tumba de espaldas, puntuarás con una doble S. Si permanece inmóvil, puntuarás con una I. Durante esta prueba vemos cómo la perra se deja acariciar con normalidad. Por tanto, la puntuaremos con una S. La siguiente prueba es la prueba de dignidad. Con ella podrás evaluar la dignidad o el orgullo del cachorro al estar a merced de la persona que hace el test. Tienes que elevar al cachorro y mantenerlo elevado sosteniéndolo por su tórax durante 30 segundos. Los criterios de evaluación son los siguientes. Si se debate mucho, muerde o gruñe, puntuarás con una doble D. Si solo se debate, puntuarás con una D. Si se debate durante un rato y luego se calma, puntuarás con una S. Si permanece quieto, moviendo solo sus pies o intentando lamer tus manos, puntuarás con una doble S. Si no se mueve, puntuarás con una I. Durante la prueba de dignidad vemos cómo la perra se mueve levemente, pero en ningún momento lucha o se debate. Por lo tanto, puntuaremos con una doble S. Si obtenemos al menos dos dobles Ds con alguna D, significa que será un perro dominante y agresivo, que requerirá un trato muy firme y que podrá ser un buen perro para la guarda, pero no será indicado para estar con niños. Si obtenemos al menos tres Ds, será un perro dominante, con buenas actitudes para la guarda y la defensa, y que con un trato adecuado puede ser un buen perro de trabajo, pero se desaconseja su convivencia con niños. Si obtenemos al menos tres Ss, querrá decir que estamos ante un perro equilibrado, estable y no agresivo. Si obtenemos al menos dos dobles Ss con alguna I, significará un perro sumiso. Si obtenemos al menos dos Is, significará un perro independiente o inhibido, demasiado tímido y poco interesado por el trato con las personas. Este tipo de perros pueden llegar a ser agresivos si se les fuerza o riñe. Si obtenemos un resultado mixto, será aconsejable repetir el test para descartar posibles sesgos de interpretación. Si al repetir el test volvemos a obtener un resultado mixto, nos estará indicando un perro con tendencia a la imprevisibilidad. Al comparar los resultados con las tablas de valoración, vemos que da un resultado mixto. El resultado mixto que nos da indicaría que es una perra sumisa o que es una perra equilibrada con tendencia a la sumisión. De todas maneras, al ser mixto el resultado, siempre es recomendable repetir el test. Parece que a la hora de hacer el test ha habido alguna variable oculta que no hemos detectado. Esta variable oculta podría ser o que la perra estuviese más cansada de lo habitual o que a lo mejor no se encontrase muy bien. Y como consideraciones finales, deberás tener en cuenta que la edad ideal para realizar el test es que el cachorro tenga entre 7 y 10 semanas. La persona que pase el test ha de ser desconocida para el cachorro y se ha de ser en un sitio sin distracciones. Para asegurar una máxima fiabilidad y medir de una forma precisa los constructos del temperamento del perro, será conveniente realizar el test dos o tres veces. También debes tener en cuenta que este test está diseñado para medir el comportamiento que tendrá el perro con las personas, pero no con otros perros. También debes de tener presente que el test está midiendo el temperamento o carga genética del perro. En la descripción de abajo te dejo un link donde encontrarás unas plantillas con los constructos para pasar el test y los criterios para valorarlos. Bueno, pues espero que te haya resultado interesante el vídeo y me gustaría que dejaras algún comentario, especialmente si has pasado el test, para ver que nos expliques un poco qué conclusiones has sacado. También puedes consultar alguna duda que te haya surgido a la hora de valorarlo. Y bueno, como siempre te digo, si quieres apoyar este proyecto puedes darle a me gusta. También puedes compartir el vídeo y suscribirte al canal. Un saludo, nos vemos pronto.